Hola, buenas tardes, aquí estoy con el amigo de Deporte Municipal que se llama Con Cristo Ferraro Que nos hace una invitación para la credencial del deporte, de varios beneficios Así es, le hacemos la invitación de formar parte de la capital del deporte Tramitando su credencial, que es totalmente personalizada, viene con su nombre y su foto Con la cual pueden gozar de más de 150 descuentos en muchos establecimientos aquí de la capital Incluyendo lugares de comida, entretenimiento Básicamente tramitarla es muy fácil, solamente se necesita lo que es para niños, menores de edad, SUCUR Mayores de edad pueden tramitarla con SUCUR o el INE Es muy rápido, se les toma una fotografía, se toma sus datos y se tarda aproximadamente un minuto Ok, muchas gracias